Bueno, don Agustín Conra, presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa de las Unidas. Bueno, acercamos un poquito para saber las novedades de la cooperativa. Mañana un interesante festejo por el Día del Niño va a ser la cooperativa. Y otros temas, como el trigo, cómo está en este momento. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muy buenos días. Gracias por la visita. Así es, yo creo que estamos siempre trabajando con... Siempre el que trabaja tiene dificultades, pero uno tiene que tener la capacidad para ir también solucionando los problemas, ¿no es cierto? Eso es la capacidad del ser humano que tiene que tener. Y estamos trabajando bien. El trigo, en este momento, ojalá que este fresco, esta ladita de esta mañana no le perjudique. Hay trigo que está bastante bien y hay trigo que no está bien. Esa es la realidad. Yo creo que el clima nos fue muy normal, ¿qué diríamos? Entonces, tuvo sus consecuencias de esta lluvia también exagerada que hubo. Y yo creo que no vamos a tener un trigo así como hemos tenido el año pasado o los años más atrás. Vamos a tener un trigo con menos rinde. Eso es la realidad. Y menos calidad también. Entonces, en los últimos tiempos, todos los rubros tienen sus dificultades. Como el brotado del maíz, como el brotado del zorro, el chía que prácticamente la gente no sé si va a sembrar o no. Hay muchos problemas. Y otra cosa también. Se invirtió mucho en el chía. Y el chía también se invirtió bastante. Había una expectativa y para mí ahora terminó esa expectativa porque es un rubro muy difícil. Y también se ve que no tiene un mercado muy importante. No digo que en cantidad. Porque una vez que produzca cantidad, el precio se devonora, se va totalmente abajo de una hoja. Entonces, el precio también que eran de 5, 6, 7 mil dólares la tonelada, bajó a 1,000, a 1,400, a 1,200. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Quiere decir que no es un mercado así como es la soja, como es el trigo, como es el maíz o otros productos. Entonces, el chía para mí es un rubro, no tiene, tiene un pie de barro, no un pie de hierro, como se dice, por los precios internacionales. Y eso se ve y eso es algo muy grave. Y la calidad también. Hay mucha calidad del chía que ya no va a servir para el consumo, solamente que se puede industrializar. Eso también afectó mucho la situación. De cualquier manera, ojalá que este clima se vaya normalizando otra vez y entonces yo creo que podemos tener otra buena producción. Tengo entendido también que la campaña Sojera, la gente se está preparando para esa campaña. Está averiguando los precios de todo lo que necesita, los rubros que necesita para esta campaña 2014-2015. Sí, la soja es un rubro que siempre, yo creo que el que pagó la cuenta siempre fue la soja. Los otros rubros difícilmente que pague la deuda. Entonces, y estamos teniendo una preocupación también con los datos climáticos. Yo creo que el productor tiene que estar pensando muy bien en la época, cómo va a sembrar, porque aparece otra vez las lluvias, muchas lluvias en noviembre y diciembre y en enero va a haber seca y después llueve otra vez. Entonces, tenemos que estar viendo muy bien también la época de la soja, porque es uno de los rubros más rentables que tiene el productor. Entonces, tenemos que cuidar mucho y ojalá que podamos producir bien la soja en este año, calidad y kilo. De lo contrario, la situación del productor cada vez va a estar más malo. ¿Cambió la temporada de la plantación de la soja? Y eso tenemos que cambiar, depende del clima. Porque más antes, yo me acuerdo en la época que yo era un productor, porque hoy ya no soy productor, prácticamente el mes de noviembre era el mes de plantar soja. El que no plantaba en noviembre no era buen productor sojero. Y ahora, en los últimos tiempos, la soja se planta en septiembre, septiembre y los primeros días de octubre. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos ir variando, depende de la situación climática. Y yo creo que este año, por eso tenemos que analizar muy bien, que no en la época ya prácticamente que ya esté cargando todo, vengan las lluvias, o sino que vengan las lluvias también cuando esté en floración y cuando esté cargando la planta de soja. Y el buen tiempo que venga para la cosecha. Entonces, tenemos que estar analizando muy bien el problema, la estadística climática. Los productores ya tienen que trabajar bien pensado cómo va a ser el año. Muchas veces, de lo que esto no es que acierta, ¿no es cierto?, en un 100%, pero se cree que va a estar aproximadamente, así como están diciendo los climatológicos, hoy en el tema climático. ¿Va a crecer la producción de soja? Y yo creo que no va a crecer, pero yo creo que se va a mantener, se va a mantener. Y puede que crezca un poco, también porque la gente siempre opta por este rubro. En este rubro se aprieta todo el celeador, porque es uno de los rubros que tenemos la esperanza de pagar la deuda que tienen los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!